A estas alturas, las discusiones en la sede del sindicato de las telegráficas parecen condenadas a fracaso y todo hace pensar que de seguir así, miles de imprentas de toda España irán a la huelga. Una huelga que incluso podría extenderse a los talleres de los periódicos de toda España. ¡Hala! Ahora también periódicos y revistas, ya verás cómo estampalarme. ¡Mierda que me la van a armar! ¿Qué, Merche? ¿Lo coge o no lo coge? Se lo va a coger, se lo va a coger. Le he llamado bien veces y nunca está. Yo no sé lo que pensar. Yo tampoco. No hay nada que pensar, Herminia. ¿Qué va a pensar? Seguramente mi hija anda perdiendo el tiempo con la farándula y con los exiliados o haciendo vayas usted a saber qué en París. Cuando no ha llamado, porque no ha podido. Eso lo digo yo. ¿Cómo que no puede? Claro que puedo. Me lo llamo porque no le da la gana. Eso es lo que pasa. Igual que el abad de Montserrat aquí, el padre de la criatura. Otro que tal baila, hombre. No me fastidies. Marchándose mañana lo normal hubiera sido cenar con toda la familia. Pues no. Tiene que ir a cenar con los compañeros de instituto. ¿Qué compañeros? ¿Merche? Si ya no trabaja allí. Que solo se ha ido a cenar, hombre. Por Dios, no le des más vueltas. ¿Te das cuenta? ¿De qué? Estamos leyendo. Pues sí, sí me había dado cuenta de que estamos leyendo. ¿Qué pasa? Que antes, cuando empezamos a vernos, nunca liábamos en la cama. Se acabó la lectura. Ven aquí. Espera, 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 espera. ¿Qué pasa? Que no cabemos. ¿Cómo? Que no cabemos. Que esto es una cama para uno y delgado. Bueno, pues hablemos en la cama, porque siempre me he estado yo aquí, ¿no? Doni. ¿Qué? Es que estoy pensando en una cosa. ¿Qué? ¿En qué? Creo más bonitos tienes. ¿Qué te parece si nos compramos una cama? Una cama grande, grandísima. Y la metemos en un piso. Grande, grandísimo. Para nosotros dos. ¿En qué piso grande, grandísimo? No te hagas el tonto. En un piso para ti y para mí. Estoy insinuándote que creo que me gustaría mucho vivir contigo. Tú y yo. Mañana que es sábado y no trabajamos, podríamos ir a ver pisos en alquiler. ¿Qué te parece? Estoy hablando en serio. Carola. No sé cómo decirte esto, pero... La verdad que... En París... Corines... Hace tiempo que... No, Eugenio. No quiero que me habiles ahora de tu mujer, lo siento. Ya. Ya. Todas las parejas tienen problemas. Todas. Yo hace tiempo tuve una pareja y... ¿Qué pasó? Que fui la última en enterarme de que estaba con otra. ¿Y sabes qué? Que cuando lo supe, para no perderlo... No le dije nada. Una estupidez. Así que no quiero volver a compartir a un hombre con otra mujer. Y la próxima vez, si es que hay una próxima vez, quiero que sea para mí, nada más. No me llores. Si es que no paro de darle vueltas a la cabeza, me cago en la hordiga. ¿Por qué? ¿Tú crees que Eugenio y Inés se han separado? ¿Cómo dices eso? ¿Cómo se van a separar? No digas tonterías. Es que yo ya no sé qué pensar, Merche. Anda. Anda, duérmete y deja de pensar. ¿Pero cómo me voy a dormir, hombre, con un niño que no para de berrear, que parece que lo están matando, y con esa cosa que se me pone aquí en el estómago, Merche? ¿Te has asustado con lo que te he dicho antes, verdad? No, no me he asustado. Sí, total. Y es como si viviéramos en pareja. Estoy aquí más tiempo que en mi casa. Claro que estás asustado. ¿Qué? Está bien. No he dicho nada. Olvídalo todo. No estoy asustada. Lo que pasa es que... Bueno, creo que podemos hablarlo más adelante, ¿no? Claro. ¿Cuándo? No lo sé, no lo sé. ¿Después de hacer el amor otra vez? ¿Estás loca? La verdad es que yo me tengo que ir. Sí. Se me ha hecho muy tarde. La verdad es que sí me ha pasado el tiempo volando. Ya, a mí también. Y otra vez, gracias por el libro. Sabía que te iba a gustar. Oye, oye. ¿Esta foto? ¿Esto es de cuando hicimos una excursión con el instituto el año pasado? ¿Te acuerdas? Claro. Esta es muy guapa. Si quieres te la regalo. No. Llévatela. ¿Y tú? Ya pedí de otra. Venga, llévatela. Claro. Muchas gracias. ¿Qué es? Merchel, parate quieta, hombre. ¿Qué pasa? Shh, que acaba de llegar Eugenio. Me cago en todo lo que estoy yo. Son las cuatro menos veinte. ¿Tú crees que son horas de llegar a una casa que no es la tuya? Desde luego. Qué menuda es hora. ¿Y ahora qué hace? Pues yo creo que se está lavando los dientes. ¿Y a qué leches tiene que lavarse los dientes a esta zorra? Este tonto lava. Antonio, por Dios, que tú tú no te lo lavas. Sí, pero nunca más tarde de las doce, que así no molestó a nadie. Desde luego, cuando se vayan mañana me voy a quedar como si me hubiese comido un pavo, Merchel. No digas eso, que también se llama mi nieto. Sí, que Dios me perdone. Porque esto no hay quien lo aguante. ¿Y eso qué ha sido? Yo creo que ha roto un vaso. ¿Cómo un vaso? ¡Ay, ay, ay! ¡No fue pavo, nada que ocurre! Voy a despertar, tío. Este me oye, Merchel. ¡Ese ruido, Dios mío! ¡Ay, si me acababa el dormido otra vez! Será el marido de mi hija, pero me oye. ¿Qué le pasa de ti? Este es escura. Si es que son los peores, todos iguales. Escuras. Como Stalin. ¿Pero qué tiene que ver Stalin? Pues que también era escura y un sátrapa como este. Mira, Merchel, solo pensaba que le está poniendo los cuernos a Inés. Voy y me lo como, fíjate. Me lo como. Si es que no para de hacer ruido. Voy. Eugenio. Dios, hombre, que acabas de despertar al niño. Que son casi las cuatro de la mañana. Joder, Antonio, ¿qué susto me has dado? ¿Qué haces? Que estás tirando cristales y llenando todo esto de polvo. Perdona, se me ha caído el vaso. Ahora lo recojo. Se te ha caído el vaso. Vamos a ver, Eugenio, que tienes un hijo. Hombre, cuando se tiene un hijo, no se puede hacer vida de soltero y venir a las tantas de la mañana. Antonio, ¿por qué no te esperas fuera? Y ahora hablamos. No, no. Cambia de aguacanar y te metes a contestar muchas cosas. Vamos a ver, Eugenio. Tú has hablado con mi hija, Inés. Mira, ya se me ha cortado. Que has hablado con Inés. Que sí, que sí. He hablado con Inés. Pues vaya suerte que tienes, Eugenio. Porque nosotros cada vez que hablamos con ella, o no está o no se pone. Yo qué sé. Será una casualidad, Antonio. Demasiada casualidad me parece a mí, Eugenio. Demasiada casualidad. Oye, Antonio, lo siento mucho, de verdad. He llegado tarde y... Bueno, era una cena de despedida. Hablando, hablando. Eugenio, aquí estamos muy preocupados. Te voy a advertir de una cosa. O esto cambia y mi hija llama, o Merche y yo nos presentamos en París y cogemos el tono por los cuernos. ¿Estamos? Cago en todo lo que he estudiado. Anda, dile a Trotsky que se ponga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Merche? Que estos tontolabas de la imprenta me hacen un paro de media hora a las tres y media. Nos estamos gastando un dineral en horas extras y mira cómo me lo pagan. Por Dios. ¿Quién es? Antonio. ¿Qué hay, Antonio? Eso mismo digo yo, curro. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué pretendéis? ¿Arruinar la imprenta? Vamos a ver, nos estamos pagando el dinero que habíamos quedado en las horas extras. Que no es eso, Antonio. Que yo no he organizado esto, joder. Ah, ¿no? ¿Y entonces quién ha sido? ¿El maestro Armero? Ha sido la dirección de comisiones obreras. Ha ordenado que se hagan paros intermitentes de media hora hasta que se firme el convenio. Y eso estamos haciendo, Antonio. ¿Pero qué dirección de comisiones y qué dirección de comisiones, hombre? Me tenéis que hacer el paro ahora, no me toques las narices, curro. Antonio, no es nada personal. Que te vayas a tomar por el saco. Ya hablaremos tú y yo, ¿eh? Ya hablaremos. Buenas noches, Antonio. Todo menos buenas, Paulino. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuándo pensáis volver a trabajar? Que esta no se nos va a hacer una huelga. A ver si a primeros de mes el día de cobro me pongo yo también en huelga. A ver, ¿qué pasa? Es un paro de media hora, Antonio. Está a punto de terminar. Ah, es un paro de media hora. Coño, si al final vamos a tener que estar agradecidos y todo. Porque podrían haber hecho un paro de una hora, de dos o de tres. Claro que si me avisas, curro, te traigo unos cubalibres, hacemos un guate que no te jode. No me explicas las cosas, Antonio. Que este paro lo ha convocado comisiones obreras en todo el país. Yo no tengo nada que ver. No, si al final el cupar le voy a hacer yo. Te voy a decir una cosa, curro, no te lo voy a repetir más. Estoy hasta la coronilla. De tanto paro, de tantas comisiones y de tantas asambleas. Hasta la coronilla. Y esto va también por los demás, ¿eh? Estoy hasta la coronilla. Nosotros solo defendemos lo nuestro, Antonio. No es nada personal. Joder, que no te quieres enterar. El que no te quieres enterar eres tú, curro. Ni tú ni ninguno de vosotros. Estamos en el mismo barco. Y si nos hundimos, nos hundimos todos. No te equivoques, Paulino. Que ya no estamos en el mismo barco. A que ya no estamos en el mismo barco, curro. No sé, ahora va a resultar que aquí el que habla con los clientes, el que hace los pedidos y el que gestiona todo es el señor Trotsky. Y yo no me había enterado, Paulino. Por eso me paso la vida perdiendo el tiempo en este polígono. Déjalo, Antonio. Si convoca comisiones, no hay nada que hacer. Pues yo creo que hay mucho que hacer. Que pasa, somos una cooperativa. Joder. Y pagamos religiosamente las horas extras y los sueldos. Eso es una cooperativa de tres dueños y quince trabajadores, Antonio. No lo olvides. Porque os dio la gana, no lo olvides tú. Me cago en la leche. Que esto es una empresa familiar, con muchas deudas. Y el que quiso asumir responsabilidades, hoy es dueño. Y el que tiró por el camino fácil es trabajador. ¿Es así o no es así? Si es así, Antonio, no te lo discuto. Ahora te digo una cosa, Antonio. Cuando los sindicatos montan una de estas, no se puede hacer nada. Pues a ver si son los sindicatos los que os pagan las horas extras y los sueldos a fin de mes, porque si no, lo veo jodido, ¿eh? Mira, Antonio, te lo vuelvo a decir. ¿Eh? No va nada contra ti. Así que no me vengas con amenazas. No amenaces tú a mí nunca más, ¿eh? No me amenaces a mí nunca más que me tienes harto, curro. Que de esta empresa vivís todas vuestras familias y vuestros hijos. Joder. Así que os ponéis ahora mismo a trabajar, os vais todos a la puta calle. ¿Está claro? ¡Todos a la puta calle! ¿Qué? Me pongo a trabajar porque ha pasado la media ahora, Antonio. Hay que joderse. Pues venga, a trabajar, hombre, a trabajar. A trabajar. Esto no ha hecho más que empezar, Antonio. Ya lo sé, Paulino, ya lo sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.